El presidente saliente de la Diputación José Manuel Latre cerró la legislatura con la certeza de que en estos cuatro años ha quedado demostrado que las diputaciones sirven para algo aunque haya quien las cuestione y tendiendo la mano al nuevo gobierno provincial en aquellas cuestiones que crean que serán positivas para los pueblos. Con estas palabras se despidió el presidente saliente tras la celebración del último pleno de la actual corporación provincial en el que el único punto de interés fue el relativo a la aprobación del acta de la última sesión. Tras el mismo, Latre subrayó la cordialidad y respeto con todos los grupos políticos, incluidos los no adscritos, aunque sin negar que hubo ciertos momentos en los que el debate político trajo consigo enfrentamientos o discrepancias que se intentaron llevar con tranquilidad. Latre, que seguirá como diputado en la nueva corporación provincial que tomará posesión el jueves, aseguró que bajo su mandato se ha intentado especialmente ayudar a los pueblos que más necesitaban de la institución y han conseguido dejar las cuentas en buen estado, algo que para él es fundamental en cualquier administración pública, sobre todo teniendo en cuenta de donde venían. Ha incidido.